Y en estos instantes, siguiendo en vivo, también por ultimahora.com Tiro libre para el conjunto nacional, vendrá el séptimo antes de que se vaya este partido Ya estamos sobre los 45, tiro libre para Paraguay, tiro libre para la Virroja Le va a pegar a Aureliano Torres, a Aureliano y el centro no está al carajo para repetirlo de Italia Pero sí, Paulo, también Cabral y en el centro, ¡Gol! ¡Gol! De Paraguay llegó nomás el séptimo, el centro de Aureliano Torres sobre el costado derecho No sé si la llegó a desviar alguien en el trayecto de esa pelota desde el costado derecho Enviada por Aureliano Torres Que aparentemente es el autor del gol Aquí vamos a ver una repetición, si es que se desvió o no la pelota Así hubo un desvío y finalmente de cabeza termina concretando Paraguay Este séptimo tanto del partido ¿Quién fue Cabral?